Hola amigos de Español Real, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en directo. Soy Martín de Español Real y en este sitio ayudo a todas las personas del mundo que poseen un nivel de español, hablar español de manera auténtica y divertida. A personas como tú, hispanohablantes como tú que pueden comprender sin embargo que no son capaces de hablar fluidamente, que tienen problemas a causa del estrés, del miedo o de la inseguridad. Si es tu caso, bienvenido, bienvenida a la familia Español Real. En el video de hoy voy a hablarte de muchas expresiones, expresiones en español real, expresiones típicas que los hispanohablantes empleamos a diario. Estas expresiones son expresiones para mostrar enfado. Son expresiones que son muy empleadas y que son importantes para ti que estás aprendiendo a hablar español ya que de este modo tu español va a sonar más auténtico, más real, te vas a apoderar del español real. Así que el objetivo de este video es hablarte sobre estas expresiones expresiones típicas, auténticas para mostrar enfado, para mostrar enojo, para expresar ira. Así que he hecho, he preparado para ti, para todos ustedes, he preparado una lista bastante extensa con muchas expresiones típicas y este es el objetivo del video de hoy, de la clase de hoy. Así que en unos instantes vamos a comenzar. Voy a esperar que se vayan conectando más personas. Tal vez si conoces algunas de estas expresiones te invito a dejar tu comentario debajo, comenta debajo, conoces algunas formas, maneras, expresiones, modismos que permitan expresar o mostrar enfado. Si es la primera vez que nos conocemos, me llamo Martín y soy el creador de Español Real. En este sitio ayudo a todas las personas a hablar español de manera auténtica y divertida. En unos instantes vamos a comenzar con la lista de hoy. Quiero recordarte que para estar al tanto de los videos en vivo, de las lecciones en vivo como esta, tienes que darle me gusta a la página Facebook de Español Real y activar las notificaciones. De este modo te vas a enterar de cada publicación de los videos semanales y vas a recibir una notificación cuando yo esté en vivo, como en este momento, por ejemplo. También te recuerdo que este video podrás verlo en diferido a través del canal de YouTube de Español Real. Así que considera suscribirte también al canal, allí comparto todos los videos de cada semana, videos editados, producidos o videos en vivo como este. Bueno amigos quiero comenzar explicándoles qué significa enfado, qué significa estar enfadado en español. Es importante esta introducción y esta explicación, ya que de este modo vas a saber de qué trata, cuál es el sentido de las expresiones que vamos a ir abordando. Enfado quiere simplemente decir enojo, ira, se refiere al movimiento del ánimo que suscita ira. Este es el significado exacto. También se refiere a una impresión desagradable y molesta. Así que la palabra enfado es una palabra negativa. Por consiguiente todas las expresiones que vamos a ver en un instante son expresiones que denotan ira, desagrado, molestia. Así que podemos decir que todas estas expresiones son negativas. sin embargo es importante que las conozcas. Para dominar el español real es importante que conozcas todas las palabras y todas las expresiones que empleamos los hispanohablantes nativos y de este modo tu español va a ser más auténtico. Bueno, entonces dicho todo esto te repito una vez más, enfado, expresar enfado o mostrar enfado quiere decir, se refiere a un estado de ánimo que es molesto, desagradable, al movimiento del ánimo que suscita ira. Así que cuando sentimos ira, cuando algo nos molesta, pues utilizamos expresiones, expresiones que nos ayuda a mostrar este estado de ánimo. Seguramente te ha pasado algún mal día en el trabajo, en la escuela o en donde te encuentres, en tu casa, diferentes motivos te puede llegar alguna mala noticia, alguna situación tensa o algún problema todo esto genera enfado, enojo. Bueno, comencemos con nuestra lista de hoy. Una de las expresiones que es muy utilizada en el mundo de habla hispana es decir, ¿cómo te atreves? Te repito, ¿cómo te atreves? Esta expresión tiene forma de pregunta, es una interrogante Así que ante una situación de tensión queremos mostrar enfado, decimos, ¿cómo te atreves? Quiere decir que estamos molestos, estamos enojados. Siguiente expresión, ni se te ocurra, te repito, ni se te ocurra. No lo soporto más. No lo soporto más. Esta expresión tiene una variante que puede ser, no lo tolero más o no la tolero más, dependiendo. Esta expresión se puede referir a una persona o a una situación. Por ejemplo, cuando no toleramos a alguien, podemos decir, no lo tolero más, no lo soporto más, no la soporto más, si se trata de una mujer, por ejemplo, de una chica. Así que simplemente cambia la palabra, si es masculino o femenino. Siguiente expresión, no puedo más. Te repito, no puedo más. Por el amor de Dios. Todas estas expresiones son exclamativas, es decir, van con signo de exclamación, sea al inicio que al final. Y en particular, esta expresión, por el amor de Dios, es una expresión muy, pero muy difundida en el mundo de habla hispana. Te diría que prácticamente todos los hispanohablantes la conocen y la aceptan. Es una expresión muy aceptada y que se suele decir en una situación de tensión, cuando las personas estamos molestas. Siguiente expresión. ¿Qué cojones quieres? Te repito, ¿qué cojones quieres? Esta expresión es un poco más subida de tono y se emplea mucho, sobre todo en España. Se puede decir, ¿qué cojones quieres a una persona cuando estamos molestos, enfadados? Así que te la presento para que la conozcas y de este modo sepas a qué se refiere. Siguiente expresión, ¿quién te crees que eres? También, a forma de pregunta, tiene la forma de una interrogación, ¿quién te crees que eres? Seguimos. ¿Pero tú de qué vas? ¿Pero tú de qué vas? Déjame en paz. Déjame en paz. Aquí le puedes agregar alguna palabra, se suele decir, déjame en paz, vale, déjame en paz, ok, así que existen variantes pero la expresión es esa, déjame en paz. Luego, la siguiente expresión, no me hagas perder el tiempo. No me hagas perder el tiempo. Esta expresión también presenta una variante que es la siguiente, no me hagas perder la paciencia. No me hagas perder la paciencia. No quiero ni verte. No quiero ni verte. Otra expresión que es simplemente una palabra, piérdete. Te repito, piérdete. Y finalmente, una expresión que también es muy utilizada en el mundo de habla hispana, te la presento ya que muchos hispanohablantes la dicen muy a menudo y es, vete al infierno. Vete al infierno. Vete al infierno. También se suele decir vete al diablo, vete al diablo o en muchos casos se suelen utilizar malas palabras como decir vete al carajo. ¿Recuerdas el video de las malas palabras? Bueno, estas expresiones están asociadas a las malas palabras de una manera indirecta ya que se trata de una situación tensa, una situación de enfado, de molestia. Así que muchas de estas expresiones pueden ir acompañadas de malas palabras. Malas palabras son simplemente palabras soeces, vulgaridades, palabrotas. Si quieres saber más sobre las malas palabras te invito a ver mi video en YouTube. He realizado un video sobre las malas palabras. Allí podrás encontrar más a detalle qué son las malas palabras, cuáles son las malas palabras más empleadas en el mundo de habla hispana. Así que si quieres un poco saber más sobre este tema puedes ir a ver este video en mi canal de YouTube. Bueno amigos, esto, esta es la lista del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Bueno, algunas de estas expresiones son más fuertes, digamos, que otras. Así que es muy importante tener en cuenta el contexto o el grado de enojo. Ya que según el nivel o el grado de enojo, los hispanohablantes podemos utilizar estas expresiones. Algunas de ellas, como has podido notar, son más subidas de tono o más fuertes. Si quieres decir, si quieres decirlo de algún modo son más fuertes, utilizarlas. Así que ten esto en cuenta. Sin embargo, estas palabras, estas expresiones, perdón, no son consideradas vulgares. Estas expresiones pueden ser vulgares si se acompañan de malas palabras. Estas expresiones simplemente nos ayudan a expresar enfado, molestia, ira. Bueno, hispanohablante, espero que hayas disfrutado del video de hoy. Si te gustó, deditos hacia arriba, me gusta, dale me gusta, compártelo con tus amigos, con otras personas que están estudiando, que están aprendiendo a hablar español al igual que tú. De este modo, la comunidad español real va a crecer y vamos a poder ayudar y llegar a muchas más personas en el mundo entero. Sin más, te saludo y nos vemos en un próximo episodio en español real. Saludos, ñ. Chao.